Música Muchas gracias por esa presentación. Es un poco arrogante de mi parte tratar de cerrar una reunión a la que no he participado. Entonces voy a tratar de hacer mi mejor esfuerzo para hacer algunos comentarios y por supuesto espero poder participar en la reunión de líderes de APEC y los seminarios que se van a realizar aquí en unas cinco semanas aproximadamente. En este mismo edificio, no sé si en la misma sala, pero estoy contento en todo caso de estar aquí y espero que todos ustedes hayan disfrutado su estadía aquí. Perú está lejos de otros países excepto Chile que está aquí al costadito nomás. Pero Australia, Vietnam, Rusia están a miles de kilómetros de distancia y China de donde acabo de regresar el otro día. Yo creo que el Perú y otros países que tienen el mismo nivel de ingresos se enfrentan en los mismos desafíos porque los sistemas educativos fueron organizados hace muchos años basándose en la idea de que se aprendía algo específico. Hoy en día la educación es aprender cómo. No es tanto aprender cosas específicas, sino cómo aprender más a medida que uno avanza en la vida. Porque estamos evolucionando tan rápidamente con el 5G, el 4G y todo lo demás. Y entonces ya no es suficiente conocer algo, sino es como adaptarnos para la siguiente etapa que es impredecible. Entonces, básicamente, en educación al menos y en muchas otras áreas, nosotros vivimos en una era que es muy impredecible. Lo único que sabemos es que el cambio va a llegar y va a llegar rápidamente. Y si tenemos un sistema antiguo de aprendizaje con libros y ladrillo y cemento en las escuelas, entonces maestros que fueron educados con ese sistema porque ellos aprendieron su profesión hace 25 o 30 años de repente, entonces probablemente no estarán adaptados a este mundo moderno. Así que yo creo que este es un desafío inmenso. En las pruebas PISA de la OCDE, que miden 65 países, en el penúltimo examen, estuvimos en la posición 65 o 65. Sí, el único consuelo es que habían otros 125 países que no fueron considerados. Así que tenemos un trabajo inmenso que hacer aquí. Necesitamos elevar la cantidad de dinero que invertimos en educación. La educación pública en el Perú actualmente absorbe 3.25% del PBI. Estamos subiendo un poco con la administración de Jaime aquí presente, pero tenemos una gran cantidad de trabajo por hacer. Yo creo en la educación pública, la educación pública en el sentido de educación apoyada por el Estado. Yo sé que el mundo está cambiando, que hay mucha educación privada también. Yo asistí a una universidad pública, Oxford, y también hice mi trabajo como estudiante graduado en Princeton, que es una institución privada. Pero creo que este es un tema que va a ser discutido, ya se discute mucho aquí en el Perú, pero con 8.5 millones de niños, la mitad de estos van a escuelas, 7 millones van a escuelas públicas. Entonces tenemos que concentrarnos en el papel del Estado. Ya que es central, el rol del Estado es central en todo esto. Estos son algunos pensamientos, algunos comentarios que quería darles. Entonces creo que estamos justo en el centro de una decisión enorme e impredecible. Lo único de lo que podemos estar seguros es que tenemos que estar preparados para adaptarnos al cambio. Esto es lo único que podemos decir al respecto. ¿Cuál será este cambio? No lo sabemos. ¿Dónde estaremos de aquí a 20 años? Tampoco lo sabemos. Lo único que es cierto, que es certero, es que va a haber un cambio. Y por ello la educación tiene que estar verdaderamente enfocada en preparar a las personas de todas las edades a que se adapten al cambio. Ya que la única cosa de la cual puedes estar segura hasta tu último día que vas a estar en esta tierra, vas a aprender. Porque cuando dejas de aprender, te mueres. Ese es el reto entonces. Y ciertamente vamos a hablar de estos temas en la reunión que vamos a tener a mediados de noviembre. Y por supuesto, otro tema que creo que es muy importante es la distribución de los ingresos del bienestar por los servicios de distribución. Si tenemos niveles de ingresos que son tan diferentes, tan dispares, las brechas sociales se dificulta mucho adaptarnos a esas diferencias. Para nosotros que hemos viajado un poquito, o para ustedes que han conocido parte de Perú, o pretenden viajar y conocer el Perú después de esa reunión, el nuestro es un país lleno de valles, el país de los mil valles, como lo llamo yo. Porque muchas personas no saben qué es lo que sucede para el otro lado del valle, donde están las montañas. Nadie sabe qué hay detrás de esas montañas. Nuestras altitudes son altísimas. De repente no tanto como otros países, partes de China. Pero nuestra sierra, que espero que algunos de ustedes logren visitar, tenemos muchos habitantes que viven en la sierra a 3,500, 4,000 metros sobre el nivel del mar, e inclusive hasta 5,000 metros sobre el nivel del mar. Estos lugares están demasiado aislados y es un gran reto para nosotros llegar a alcanzarlos a todos. Lima de por sí está creciendo tan rápidamente y volviéndose una megápolis. Entonces, si tomamos todo el área de Lima metropolitana, de aquí a unos años vamos a hacer casi 20 millones de pobladores. Ya somos 11 millones solamente en Lima. Entonces, tenemos un problema de gestión aquí, pero lógicamente con la concentración hace más fácil el trabajo del Ministerio de Educación por la concentración en sí. Espero que hayan aprovechado, que hayan disfrutado su estadía en Perú. Vayan a la sierra para ustedes que no la conocen. No solamente hay Machu Picchu para conocer, hay muchos otros lugares muy interesantes. Esperamos duplicar la cantidad de turistas que vienen al Perú y ustedes nos podrían ayudar haciéndolo. Muchas gracias. Gracias.